Hacer frente al sobrecoste de las obras por el aumento del precio de las materias primas, la energía y los combustibles. Es el objetivo de la Diputación de Alicante que incrementará en 10 millones de euros el presupuesto del Plan Planifica. El dinero se distribuirá como el propio Plan Planifica establece entre los años 22, 23 y 24, porque dijéramos que el Plan de Obras termina en diciembre del 23, pero como ustedes comprenderán, cuando llegan las obras en el 23, alguna habrá que pagar en el 24. Y la subvención, por dar el dato, se repartirá en esos años, de manera que este mismo año se inyectarán 618.000 euros más a las cantidades ya establecidas en Planifica. En el año 2023, 5.437.000 y en el año 2024, 3.944.000 hasta completar los casi 10 millones de euros totales. La aportación de la institución al Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Provincia 2020-2023, que contempla 291 actuaciones en los 191 municipios alicantinos, pasará de 71 a 81 millones de euros. Ante esos incrementos de los costes, ante esos incrementos del precio de las materias primas, de los combustibles, de la energía, había que tomar una decisión. Nosotros aprobamos en la Diputación y anunciamos una partida extraordinaria de 10 millones de euros que van a reforzar el plan Planifica, que va a pasar de 71 a 81 millones de euros para poder garantizar la no paralización de las obras. Los 10 millones de euros representan un incremento de un 14% del presupuesto de Planifica, lo que permitirá el desarrollo de actuaciones por valor de más de 120 millones de euros. A los ayuntamientos hay que ayudarlos. Asumir un coste por parte de un ayuntamiento que ese 14% de una obra de 500.000 euros, a lo mejor parece poco dinero, porque son 70.000 euros, pero para un ayuntamiento con un presupuesto de 200.000 euros es imposible. Y ahí es donde tiene que estar la Diputación Provincial. La distribución por municipios se realizará con los mismos criterios aplicados en Planifica y se harán los tres ejercicios que quedan para la ejecución del Plan Provincial, con más de 618.697 euros adicionales para el presupuesto de 2022, 5,4 millones para el 2023 y cerca de 4 millones para el presupuesto de 2024.